Mi nombramiento y mi permanencia en la Junta no vio la norma alguna. Es legal. Carina, vamos a escuchar a la magistrada Inés Estello, parte de su argumentación frente al Pleno del Congreso de la República, que no solamente pide acusarla constitucionalmente, sino también inhabilitarla por 10 años del cargo. Escúchame. Las normas constitucionales no son leídas en forma aislada. Y me voy a permitir decir textualmente lo que el Tribunal Constitucional dijo al dictar sentencia en el expediente 58-54-2005. Nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada. ¿Por qué? Porque ha tomado en esa misma sentencia ejemplos de cuando hay contradicción. La interpretación que hizo la Comisión Permanente que me dio el título se ajustó a los criterios que desarrolló el Tribunal Constitucional, a lo que dicen los tratados de derechos humanos que forman parte del derecho nacional y que son parámetros de constitucionalidad. Nadie ha forzado una norma. Y me veo en la imperiosa necesidad moral de hacer acotar algo a lo que dijo el doctor Abad respecto al testimonio del expresidente de la Corte Suprema. Es cierto. El señor cuando me entrevistó me hizo la pregunta sobre la edad. Eso se debatió y cuando votó había cambiado de criterio porque fui elegida por unanimidad. Lamentablemente, señor, quienes ejercemos función jurisdiccional aún en ámbito administrativo, debemos ejercer lo que en la doctrina francesa se llama el deber de ingratitud. Fui instructor en un proceso contra el señor. Y bueno, mi función la cumplí de acuerdo a lo que la ley y la Constitución me manda. Siempre lo he hecho. Y bueno, hoy día el señor ha cambiado de criterio. Respeto. Pero deben ustedes conocer qué sucedió en ese espacio de tiempo. Señor, no es cierto que yo esté obligada a renunciar. No es cierto que mi permanencia viole la Constitución. Mi nombramiento y mi permanencia en la Junta no viola norma alguna. Es legal. Y yo les pido a ustedes un voto reflexivo. Porque este juicio, señores, este juicio será recordado porque va a sentar un precedente, como ya lo han dicho, sobre el respeto que tiene este Congreso sobre los derechos humanos de todas las personas y en particular de las personas mayores de edad. Somos útiles, somos honestos y tenemos derecho a ejercer la función pública. Yo no pido un trato especial. Pido reflexión y respeto a mis derechos. Agradezco la oportunidad, señor, y dejo en el uso la palabra al señor abogado que me patrocina. Gracias. Bien, Karina, han sido las palabras de la magistrada Inés Tello. Hay que recordar, una vez más, que la denuncia que pide la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia recae precisamente en ella, en la edad límite que tuvo cuando estaba ejerciendo como miembro de la Junta Nacional de Justicia. La edad límite es de 75 años. Sin embargo, ella cuando pasa a integrar la Junta Nacional de Justicia todavía tenía 74 años. A los ocho meses cumple los 75 y es ahí donde, según la interpretación del Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia habría incurrido en una falta grave. Es por ello que hoy se va a ver el tema de su remoción y posible inhabilitación por 10 años. Éxitos en Lima 95.5 en la Bosque Integral Perú. Vamos a escuchar un rato al abogado, que es lo que está diciendo. Además, ella se refería también a Ernesto Blume, ¿no? Que había cambiado su opinión respecto a lo que ella, respecto a su criterio. El abogado es Omar Cairo. Lo que pudiera haber hecho en mi patrocinada. Y de hecho, sí se dice en el informe, pero lo voy a desarrollar al final y voy a tratar de persuadirles de que no constituye una infracción constitucional y, por lo tanto, no merece la sanción que les propone. Inicio esta defensa precisando tres puntos. Primero, según los artículos 99.100 de la Constitución, en el juicio político, a propuesta de la Comisión Permanente, el Pleno puede imponer a los funcionarios tres sanciones. Suspensión, destitución o inhabilitación. La suspensión, señor funcionario, usted deja de serlo por un tiempo y regresa. La destitución, señor funcionario, usted terminó. Ya no es más funcionario. Y la inhabilitación puede presentar dos expresiones. Destitución más inhabilitación o inhabilitación a un exfuncionario público. Al funcionario público en ejercicio se le dice, señor, está destituido, ya no es más funcionario y además se le inhabilita. Además de destituirlo, se le inhabilita por 10 años. Cuando alguien es exfuncionario no se le puede destituir, se le inhabilita nada más, por ejemplo, al expresidente Vizcarra o al expresidente Fujimori, eran exfuncionarios y en juicio político se les inhabilitó, no se les destituyó. Ese es el punto primero. El segundo, las únicas formas en las cuales en el Perú un funcionario puede perder su cargo son dos. La renuncia, o sea, porque no está incurso en ningún defecto jurídico, pero no quiere seguir siendo funcionario y renuncia. Y la otra es la destitución, como una separación impuesta por un órgano que detecta algún defecto en su permanencia. Y el tercer punto es que en este juicio político, la Comisión Permanente ha puesto en consideración de ustedes una propuesta de sanción de inhabilitación, no de destitución. ¿Y qué significa esto? Significa que sea cual sea el resultado de esta votación, mi patrocinada y los otros miembros de la Junta no van a perder sus cargos, porque solo se pierde el cargo por destitución. Entonces, es imposible que hoy día los magistrados, los miembros de la Junta pierdan sus cargos, simplemente por el hecho contundente de que la propuesta de la Comisión no propone que se le destituya. O sea, alguien podrá decir, y lo escuché en la sesión anterior, no puede, pero la inhabilitación arrastra la destitución, ¿cómo no va a ser? En derecho sancionatorio, y esto lo saben los abogados que comparten la profesión con quien habla en este recinto, en derecho sancionatorio no hay analogías, no hay que esto arrastra, hay suspensión, destitución, inhabilitación. Solo se ha propuesto inhabilitación y por lo tanto no se puede válidamente destituir a los miembros. Y voy a poner un ejemplo de lo dramático que sería hacer esta conversión. Hace un año, el año pasado, en este Congreso se inició un juicio político contra la fiscal Soraya Ábalos. Fiscal en funciones. No se pidió su destitución, se pidió su inhabilitación nada más, exactamente igual que ahora. Y el Pleno aprobó su inhabilitación. ¿Y qué pasó? Una fiscal adjunta suprema le pidió a la Secretaría General del Ministerio Público, como la señora Ábalos ha sido inhabilitada, hay una vacante pues. Entonces, informen eso de la Junta para que haya un concurso para que alguien ocupe el puesto. ¿Y qué le dijo la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación en oficio 3205-2003? No se puede declarar esa vacante, y abro comillas, porque la decisión del Congreso ha sido la inhabilitación, más no la destitución. De ahí, dicha decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza. ¿Qué significa esto? Que si se inhabilita hoy día, si se aprueba la propuesta, no se le va a destituir. Primero, mis patrocinadores no pierden el cargo. Y en segundo lugar, sus puestos no quedan vacantes. Muy bien, entonces, esta es la defensa de Omar Cairo, que según lo que él está diciendo, el Congreso de la República se habría equivocado. Se equivocó. No ha pedido la destitución, sino de frente a la inhabilitación, y esto haría de que no dejaran su cargo, sino que seguirían en el cargo. Está explicando esto, yo estoy haciendo un resumen, y que después que dejen el cargo, recién los inhabilitarían.